Muy buenas tardes país, buenas tardes, Circuncrición 5, República Dominicana. Bueno señores, estamos en vivo y directo desde Fito Motors. Señores, Fito Motors no está en esta pandemia en motores, no, ni está en negocio. Qué bueno señor, un hombre con ese corazón y con esa sensibilidad humana del ingeniero Adolfo Pérez ha puesto su empresa al servicio de lo más necesitado. Señores, miren, esto no es motor, esto es arroz, esto es alimento, señoras y señores, que Fito Motors, Adolfo Pérez, le está llevando a esos seres humanos que hoy necesitan de solidaridad, señores. Tenía que ser el ingeniero Adolfo Pérez. Qué bueno, ingeniero, y yo como centinera de la verdad y el mundo, en especial Dios, le tendrá en cuenta esta solidaridad que usted está llevando a los dominicanos. Así que, ¡ánimo!